Asesinan a un hombre en la colonia Polanquito, en Guadalajara. Al arribo de la unidad se localiza un masculino tirado en la cinta asfáltica de aproximadamente 30 a 35 años, con una lesión, al parecer, cortante en cuello, así como otra lesión en lo que es en la área de las costillas, al parecer por arma de fuego. Los elementos de la policía municipal recibieron el reporte de los habitantes de la zona. El homicidio se registró en la calle Diego Montenegro, a su cruce con Eliseo Granja, a un costado de un parque y la unidad deportiva Campo Rojos. Al parecer se presume que haya sido por riña. Hay quien informa que lo venían persiguiendo desde hace dos o tres calles más atrás, y aquí es donde lo alcanzan y le hacen la agresión. Testigos no identificaron a la víctima como vecina de la zona, sin embargo, se informó a las autoridades que los agresores viajaban en una motocicleta. En el lugar, el único indicio que se encontró fue un casquillo calibre 22. Hay un registro de una motocicleta que chocó. No se tiene la certeza que sea la misma motocicleta, más por la cercanía puede presumirse que sea de los causantes. La motocicleta fue resguardada por elementos municipales para determinar si contaba con reporte de robo. Con imágenes de Fabián Torres, Paola Ortega Cévez, Quiero TV.